Los expedientes que hay, puedes encontrar, no te miento, más de 40 expedientes que todos te dicen viables. ¿Por qué? La empresa que esto tiene que ver también con la política de la comunidad social que cada empresa tiene. Entonces, nosotros conocemos... Tenemos en la parte alta de Cayoma y Castilla. El Distrito de Majes, en los últimos cinco años que hemos llevado el proyecto de exploración, no hemos tenido presencia. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué ahora sí venimos al Distrito de Majes? Básicamente porque en la tercera modificatoria de este estudio de impacto ambiental de exploración, que es el semidetallado, una de nuestras concesiones cae en el Distrito de Majes. ¿Sobrepasa los límites del Distrito de Majes? Ingresa al Distrito de Majes. ¿Es la razón, es la única razón de poder hacer estas charlas? Estos informes, para con los dirigentes, ahora con los periodistas. Sí, bueno, en Huancarqui la empresa ha hecho un giro bastante bueno, diría yo, en todo lo que es su sistema de gestión social y ambiental. Este año se ha aprobado la política de inversión social, se ha aprobado la política medioambiental, se tiene una nueva visión de lo que quiere la empresa de aquí para adelante, y dentro de eso se aprueba todo un nuevo plan de comunicaciones y un nuevo plan de información. ¿Qué significa eso? Si usted va a Huancarqui o va a Utah, Huancarqui en Castilla, Utah en Cayoma, puede ver que estamos haciendo exactamente lo mismo que aquí, cosa que no se había hecho en años anteriores. Entonces, la respuesta a su pregunta es, no es la única razón, porque en Huancarqui también estamos haciendo estas reuniones o estos espacios de diálogo para también informar sobre las actividades que venimos haciendo. ¿De acuerdo al sistema o la situación, cómo es que vienen sufriendo algunas empresas mineras, entendiendo, bueno, pues tía María, Lezal del Frente, Las Bambas, y entre otras, ¿es quizá de repente también el temor de que la gente termine viendo la explotación sin el conocimiento correspondiente? Sí, es verdad, es verdad. Creo que las empresas tienen que, han aprendido ya, bueno, esperemos que todas las empresas también lo hayan aprendido, nosotros al menos estamos aprendiendo de esas lecciones, estamos aprendiendo de esas lecciones. Una población, la población tiene que estar informada de qué estamos haciendo, dónde, cómo vamos avanzando, la población tiene que avanzar con nosotros en el proyecto, durante las etapas en que estamos avanzando. Majes tiene que saber que estamos en una etapa de exploración, de que tenemos, de que hemos hecho setenta y tantos mil o más de noventa mil metros de perforación minera en la zona de Castilla y Cayoma, y que queremos hacer muchos más metros de perforación, y que queremos pasar la prefactibilidad a la factibilidad, y que tenemos seis alternativas de agua hacia el futuro para una explotación, y que nuestra explotación puede ser en el año dos mil veintiuno, y que nuestro EIA lo podemos presentar en el dos mil diecinueve. Esa es la información que queremos traer a Majes. Sin embargo, en el informe que ustedes tienen, como que de alguna manera no hay el mineral que ustedes de alguna manera pensaban, por eso es que hacen esta ampliación. ¿En realidad no hay ese mineral, o es que de alguna manera arriesgan para poder invertir en este punto? Todo proyecto de exploración minera es un riesgo. Tenemos nosotros ya un yacimiento estimado. Quisiéramos que ese yacimiento fuera mayor, obviamente por el precio del cobre actualmente, nuestra búsqueda es por cobre. Quisiéramos que fuera mayor, todas las empresas siempre, toda empresa en cualquier rubro siempre quiere que su negocio sea mayor. Queremos sí que nuestro yacimiento sea más grande, por eso apostamos por el sur de nuestro yacimiento, y en el sur está el distrito de Majes. Por eso ampliamos nuestra exploración y nos vamos hacia el sur. Y avanzamos en nuestro proyecto al mismo tiempo, en la prefactibilidad, y avanzamos en otros estudios para poder también asegurar el éxito de este proyecto. ¿En qué etapa se encuentra? En prefactibilidad. ¿Están en la exploración? Estamos haciendo labores de exploración, y al mismo tiempo avanzamos los estudios de geotecnia e hidrogeología. Normalmente el problema es con la sociedad y sobre todo con los agricultores, que se tiene el temor de que finalmente la minería va a desaparecer la agricultura. No sé si usted ha escuchado esa frase, mina no, agro sí. ¿Qué se está haciendo hacer al respecto, entendiendo de que no solamente la población, sino que también la más sensible es la agricultura, y que lamentablemente, quieran o no los señores empresarios mineros, la población vive más de la agricultura que de la minería? En esta etapa de exploración, los únicos riesgos que nosotros tenemos como exploración son básicamente accesos, plataformas y pozas de lodos. O sea, hablar de riesgos en exploración no le inquieta a ningún agricultor ni a nadie en la población. Creo que su pregunta va más hacia cuando presentemos un proyecto. Y como le decía antes a un colega suyo, la idea de este acompañamiento de la población desde etapas tempranas de un proyecto minero es eso, de que esos miedos y esas percepciones de temor se vayan respondiendo desde esta etapa. Entonces, si yo le pido a un poblador o a un agricultor o a un presidente de una junta de usuarios o a un usuario de riego o a alguien que trabaja en agricultura que me acompañe desde la exploración, es eso, de que él sepa qué estudios estoy haciendo yo para garantizarle que no voy a afectar su actividad. Entonces, si yo en este momento le estoy diciendo, tengo seis alternativas de estudios de agua que estoy evaluando para mi mina hacia el futuro y yo voy a ir dándole los resultados de con cuál me voy a quedar hacia el futuro, es eso, de que él mismo cuando vaya avanzando me diga, oye, tú me dijiste que tenía seis, han pasado dos, tres años y ya te debes haber quedado con una o con dos, pues, ¿no? Dame los resultados, pues. Entonces, claro, pero es eso. ¿Qué tal si yo me quedo callado hasta cuando ya tenga mi EIA y vengo a sorprender? Eso es lo que nosotros no queremos, sorprender. Claro, pero en este caso el diálogo no está siendo con los agricultores. ¿Se pretende hacer el diálogo también con los agricultores? Eso es, pero eso es lo que, a eso vamos. Ya hemos empezado el diálogo con líderes, con alcaldes de centros poblados, con juntas de usuarios. ¿Ayer se reunió con la junta de usuarios también? Vamos a reunirnos con la junta de usuarios. Entonces, por eso digo, esta es la segunda, la tercera reunión que hemos tenido. O sea, nos hemos reunido con jóvenes, que también es para ellos esta información, los jóvenes al final, en el año 2021 esos jóvenes van a tener, ¿cuántos? Si tienen ahora 20 años van a tener 25 años. También es para ellos esta mina. Nos hemos reunido con líderes de asociaciones de vivienda, con regidor, algunos regidores. O sea, hay gente, líderes con los que ya nos hemos reunido. Entonces, hoy con los hombres y mujeres de prensa, ustedes van a hacer el efecto réplica. Quizás mañana nos van a tocar la puerta y dicen, yo también quiero esta información. La información está ahí para quien la quiera. Eso es lo más importante y eso quiero que ustedes lo difundan. La información está ahí para quien la quiera. Y está en su etapa más temprana, cuando todavía podemos sentarnos a conversar. Aquí no se va a construir la mina ni mañana, ni el próximo año, ni de aquí a dos años. La mina, si se construye, se construye de aquí a cinco o a cuatro años. Entonces, juntos podemos ir viendo los temas. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina